En el anterior vídeo hemos dado a conocer lo que es UML y sus diferentes tipos de diagramas. En particular, esta vez nos vamos a concentrar en lo que es el diagrama de clases. Cuando vimos la introducción al paradigma orientado a objetos en otro vídeo, o mismo cuando presentamos a UML, hemos puesto como ejemplo a este diagrama que nos muestra las clases y sus respectivas relaciones de una posible, ficticia y muy reducida red social. Para que nosotros podamos confeccionar estos diagramas y sus relaciones, primero tenemos que aprender cómo modelar una clase en particular. Por eso es que enseguida vamos a ver cómo se hace. En UML, una clase se modela, como vemos a continuación, como un rectángulo dividido en tres compartimentos horizontales. En el compartimento superior lo que vamos a poner es el nombre de la clase, siempre con la primera letra en mayúsculas, y si tiene más de una palabra podemos empezar cada una en mayúsculas para tener la anotación camel case. Esta es la convención que habíamos visto hasta ahora. En el compartimento central vamos a poner el listado, uno debajo del otro, de los atributos que conforman a esa clase. Y por último, en el compartimento inferior pondremos la lista de métodos que tiene esa clase y él o los constructores que pudiese haber. Como ejemplo concreto tenemos a una clase persona que acabo de inventar, con la P mayúscula, por supuesto el nombre de la clase, y con apenas tres atributos, nombre, apellido y DNI, todos ellos de tipo string. Nótese la sintaxis de los atributos en este momento. Estamos poniendo el nombre del atributo, seguido del dos puntos, y luego el tipo de dato. Y esta sintaxis es propia de UML y sería un error ponerlo tal vez con la sintaxis de Java o de C Sharp o del lenguaje que estén usando para programar orientado a objetos, porque justamente UML es un estándar que trasciende a un lenguaje de programación orientado a objetos o tecnología en particular. Por lo tanto, vamos a tratar de seguir y respetar lo que es el estándar UML en cuanto a su nomenclatura y a cómo diagramar los diferentes aspectos de una clase. Y por supuesto, sería también un error que también tiene que ver con lo que es el paradigma orientado a objetos, más allá de cómo diagramarlo, que es ponerle valores a esos atributos. Esto me lo he encontrado muchas veces como docente, que muchos alumnos confunden creyendo que lo que estamos modelando acá es una persona como objeto, y en realidad lo que estamos modelando es la clase persona, que recordemos que no es más que una plantilla para la cual después poder tener personas, todas ellas, con el mismo lote de atributos y de comportamientos. Esto lo hemos analizado en el vídeo de diferencia entre clase y objeto, cuya sugerencia que tenés aquí para ir a visitar, pero sería entonces un error ponerle valores porque estaríamos intentando hacer un objeto y para eso ya tenemos en UML el diagrama de objetos que en este momento no estamos analizando. Por lo tanto, una clase se modela como tenemos allí arriba, con el estándar UML y sin ningún valor para esos atributos porque todavía no tenemos ninguna instancia. Para terminar de completar, nos falta el compartimento inferior que dijimos que tiene el listado de los métodos. No hay un orden establecido, pero a mí me gusta seguir la convención que tengo en los lenguajes, que es poner primero el o los constructores que haya, en este caso persona tiene un constructor que admite tres strings, que seguramente serán los tres valores para sus tres atributos, y tenemos también algunos métodos inventados como saludar, nombre completo y poder setear un nombre. Lo que sí quiero que noten es también la sintaxis de los métodos. Nuevamente, no estamos siguiendo la sintaxis de un lenguaje en particular de programación orientada de objetos, sino la propia sintaxis de el estándar UML, que es poner el nombre del método seguido de la lista de parámetros que haya, pero no hace falta ponerles nombre esos parámetros porque no vamos a programar aquí. Simplemente estamos definiendo lo que sería la firma o la cabecera de cada método. Por lo tanto, lo que más importa son en realidad los tipos de datos. Es decir, por ejemplo, el setNombre sabemos que tiene un parámetro que va a ser de tipo string, estará por eso encerrado entre paréntesis, pero el nombre de ese parámetro no me interesa porque no lo voy a usar, no estoy programando aquí. Luego, el dos puntos, seguido de el tipo de dato que devuelve el método. Si el método no devuelve nada, sabemos que hay que ponerle la palabra void. Bien, así hemos entonces cubierto lo que sería hasta ahora una clase persona completa con sus atributos, con su constructor y con sus métodos. Para terminar, lo que nos está faltando es cómo representar la visibilidad de cada uno de los miembros de la clase. En este momento, si no decimos lo contrario, absolutamente todos los miembros de esta clase persona están teniendo visibilidad de paquete, pero sería bueno que nos ajustemos a lo que realmente tenemos que hacer según lo que hemos visto de encapsulamiento en otro vídeo, cuya sugerencia aquí tenés. Entonces, los atributos de la clase persona serán, como hemos dicho, privados y para eso en UML lo representamos con el símbolo menos en la resta o el guión medio, como vemos allí. Y para representar que algo es público, en este caso, tanto el constructor como sus métodos, vamos a anteponer el símbolo de la suma o el más. De esta forma, estamos cubriendo los modificadores de acceso o las visibilidades de cada uno de los miembros que hasta ahora conocemos en UML. Lo que hemos cubierto hasta aquí, así como también todos los diagramas de los que se compone UML, podemos simplemente escribirlos en un lápiz y en un papel, pero lo que vamos a hacer en el próximo vídeo es mostrar una herramienta online y gratuita llamada UMLetino, que nos va a servir para diagramar, en este caso, estas clases que estamos aprendiendo de forma práctica. Por lo tanto, te espero allí para empezar. Como bien sabes, si te gustó este vídeo, entonces dale like, deja tu comentario, suscríbete al canal y activa la campanita. Nos vemos en el próximo. Chau! Chau!